Hola, yo soy Enrique Avianeda, promovador informático y profesor de formación profesional y vamos a hablar sobre alguna sentencia de PLSQL que se van a tratar. En PLSQL normalmente hay cuatro tipos de sentencias. La primera de ellas es de consulta, sobre cómo consultar datos sobre una base de datos. Otra de modificación, de poder modificar, de inserción y, por último, de borrado. Para hacer la primera, la de SELECT, la de consulta sería SELECT, seleccionaríamos los campos quisiésemos, 1, 2, 3, todos, si fuese todos ponemos asterisco, se puede hacer una serie de contadores, etc. FRON, cláusula importante de la tabla a la que queremos acceder y se puede poner computativo una condición, pues donde el código del administrador sea 1, que esté identificado, lo que fuese. No tiene por qué ser así. Cuando queremos modificar una tabla de PLSQL, haríamos ALTER TABLE, la tabla de nombre a la tabla y, en este caso, añadiríamos columnas. ADD, columnas, las que quisiésemos 2, 3, 4. Habría que hacer, si modificamos más de una columna de una tabla, habría que hacer una sentencia por cada columna que añadamos a la tabla. De inserción, pues tendríamos una INSERT INTO TABLE y los valores que queremos introducir. Y, por último, el borrado. Es la más peligrosa, ya que si borramos una tabla que nos hace falta, pues podemos liarla un poco grande. Sería con el comando DROPTABLE. Y esto es todo. Si queréis indagar más sobre alguna sentencia SQL, PLSQL que se pueda ver, pinchar en el siguiente enlace del curso intermedio PLSQL, para saber más información.